Se llevan lo poco que les queda. El fuerte oleaje de la madrugada dejó en el suelo el humilde negocio con el que Guadalupe sostenía a su familia. Era una ramada como se les conoce en el estero de San Diego, en La Libertad. Esta era la única fuente para mis hijos, para la comida, verdad. Hay que decir que ahora, pues, que sea la voluntad de nuestro padre. Bueno, aquí he invertido casi 900 dólares en material, en madera, por muy simple que se vea, pero el gasto que yo tengo. Otras familias que también viven del turismo en la zona, ante el riesgo de inundación, optaron por desmantelar las ramadas. Esperan salvar un poco de lo invertido y que la situación climática mejore para emprender nuevamente con sus negocios. Pero, lastimosamente, que la bocana viene para acá, pues, y es cosa que pasa siempre, cada año. Es de ver si se trata de sacar la madera para después que pasa esto, volver a construir de vuelta, volver a empezar de cero. Pues, prácticamente, ahorita voy a buscar para ir los hayones de mi hermana, más arribita, para mientras se vuelve a armar esto de vuelta. Lo que estamos haciendo es recuperar lo que son la madera para el nuevo año, pues, volver a continuar con la misma madera, ¿verdad? No podemos dejar que se nos vaya todo ese material, porque, acuerda que las personas de acá, pues, somos de bajos recursos, ¿verdad? No tenemos aquel dineral para volver a construir desde el principio. En la zona costera del Puerto de la Libertad no se han reportado inundaciones. Según miembros de Protección Civil Municipal, la pronta acción de la comuna ha logrado evitar desgracias, aunque ya se han anticipado a preparar albergues. De momento, lo tenemos en alerta a todas las comunidades, nos mantenemos en alerta, gracias a Dios, y también a las acciones oportunas de apertura de bocanas y esteros. Los ríos de la zona han aumentado su cauce, por ello, están siendo constantemente monitoreados para emitir una alerta temprana y evitar desastres. Con imágenes de Everávalos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.